En primer lugar, decirles que el día 2 de diciembre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina emitió un comunicado que seguramente todos han visto, en el cual se explica el proceso que se llevó adelante para la evaluación de la acreditación de las ONGs y de las personas que venían en representación de las ONGs. Ese comunicado pone en evidencia que se aprobó el ingreso de alrededor de 600 personas y que había quedado al margen de esa aprobación un número limitado en el orden de 18, si no recuerdo mal, ONGs y unas 60 personas. Esto generó un pedido de revisión por parte de algunas organizaciones y de algunos gobiernos, cosa que se llevó adelante el pedido y eso agregó al número de personas habilitadas a venir alrededor de 18 personas, es decir, de las 60 originales, unas 42 finalmente quedaron y este número puede ser no exacto, pero estoy dando órdenes de magnitud. Eso fue hecho en función de la responsabilidad del sector, los sectores de las áreas que evalúan los aspectos de seguridad y fue hecho con los criterios que esas áreas tienen fijados para su trabajo. Fue comunicado como tal y estamos convencidos que el proceso fue absolutamente transparente. Fue comunicado como tal y estamos convencidos que la responsabilidad del sector, los sectores de las áreas que evalúan los aspectos 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 de las áreas